A tres media volvió anoche a demostrarse referencia informativa. Y es que el debate decisivo entre los cuatro candidatos con más intención de voto a las elecciones generales 2019 arrasó anoche superando el dato del día anterior del debate en RTVE e incluso al de las elecciones 2015. Según publica el Grupo de Comunicación, esta emisión fue seguida por un 48,8% de cuota y 9.477.000 espectadores, un 27,2% de cuota y 5.283.000 espectadores a través de Antena 3 y un 21,6% de cuota y 4.194.000 espectadores a través de La Sexta. Un día anterior, la emisión conjunta de varias cadenas del debate de RTVE había alcanzado un 43,6% de cuota y 8.856.000 espectadores. Mientras, el primer debate a cuatro de la historia entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santa María en 2015 reunió a un 48,2% de cuota y 9,2 millones de espectadores. El debate, que se convierte en la emisión no deportiva más vista desde junio de 2016, logró además el minuto de oro de la temporada con 10.963.000 espectadores a las 10.30 de la noche horas. Además, el programa aportó a Antena 3 5,5 puntos de cuota de los 16,5 que firmó la cadena en el total del día. Por su parte, La Sexta se disparó hasta segunda opción del día con un 13%, superando incluso a Telecinco, 11,5%. Los datos del debate hicieron que el resto de ofertas de la competencia cayeran hasta mínimos en audiencias. Secretos de Estado congregó a un millón 12.000 espectadores y el 5,5% de cuota y Masterchef a un 9,6% y un millón 573.000 espectadores. Estos son los programas con mejores audiencias en el primetime del martes 23 de abril de 2019, con emisión entre las 10 de la noche y las horas, según Barlovento Comunicación, 1. Antena 3, el debate a tres media, 27,2% y 5.283.000. 2. La Sexta, el debate a tres media, 21,6% y 4.194.000. 3. Antena 3, el debate a tres media, previo, 14,4% y 2.666.000. 4. La Uno, Masterchef, 9,6% y 1.573.000. 5. La Sexta, al rojo vivo, EDI-CIO-N especial, previo menor que el debate decisivo mayor que, 10,6% y 1.568.000. 5. La Sexta, al rojo vivo, EDI-CIO-N especial, previo, 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 EDI-CIO